Provenientes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Café Bar 500 Noches surge como un espacio donde el arte, la música y la gastronomía se combinan con el objetivo de rendir homenaje a músicos, escritores y poetas latinoamericanos. Con un extenso menú podrás disfrutar de un delicioso desayuno acompañado de música en vivo. Y para comer encontrarás pastas, ensaladas, tapas, postres y más, teniendo como platillos estrella la cremosa pasta 500 noches y las variadas tapas estilo español. Por otro lado, el café Chiapaneco no puede faltar en cualquier horario del día. Además de deleitarte con una sabrosa comida, vivirás una agradable experiencia para compartir con la familia, amigos o pareja, pues sus instalaciones cuentan con áreas como ludoteca, zona gamer, terraza para fumar, salas amplias y cómodas y áreas verdes. Con un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 1 de la mañana, en Café Bar 500 Noches cuidan los momentos de sus clientes y hacen que todos los elementos y detalles envuelvan y decoren sus instantes.